¡Mis Lucy! 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 Me llamo Lucía Fernández, pero ustedes me pueden decir Miss Lucy. Hola, Lucy. ¿Se podrían sentar, por favor? Estoy sentada. Sé que ha habido muchísimo cambio, pero quisiera hablar con usted. ¿Cuántos años tienes? Preferiría que me hablaran de usted, ¿de acuerdo? Perdón, señora. Seguramente ustedes se están preguntando por qué Miss Ingrid hizo lo que hizo. No. Bueno, a mí sí me gustaría hablar del tema. Y para eso traje un libro súper interesante. Nayeli, dame mi barniz. No me grites, güey. A ver, deja de estar chingando y dame mi barniz. ¿Quién te enseñó a hablar así, pendeja? ¡Ay, tú chingada mal! Por cada grosería que digan, van a poner 10 pesos en esta alcancía. ¿Por cada grosería? Sí. ¡No chingues! Ya no están en kinder, déjense de jaladas. A ver, tú, cuatro ojos. Quita esa cara de idiota y vete al cuarto de audiovisuales por una tele. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ves otro cuatro ojos con cara de idiota aquí? ¡Órale! Me llamo Ezequiel Alcántara, voy a ser su maestro sustituto. Y no solo tengo la cara de ojete, soy un ojete. Así que si no quieren pedos conmigo, se me callan y se me sientan, ¿ok? Sí. A ver, tú. Pepe, papi. Dame tu cuaderno. Y ya bájale la tragadera, ¿eh? Que el paso que vas, te vas a morir, virgen. Ok, me van a apuntar aquí su película favorita. Y luego a ver cómo le hace para que tengamos una película para ver cada hora de la clase. Y originales, por favor, ¿eh? Me cagan las películas, pirata. Y al que me traiga Bambi le parto su madre. Y aquí traigo unas copias que quiero que se las reparta, por favor. Porque hablan del tema de hoy, que es agotamiento mental. Ay, eso. Perdón, mis, perdón. ¿Podría notar su nombre en el pizarrón? Es que se me olvidó. Sí, claro. Gracias. Muchos tositos, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió esta bromita? ¿A quién? ¿Otra dona? Esta me la voy a comer yo. No, pero... Chiste, pero solo para ayudarte a bajar de peso. ¿Está bien? Digo, para que vean que no soy tan ojete, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es este pane que debemos de hacer? Me vale madre. Pinten algo en lo que llegue a la tele. ¿Qué? ¿Qué? ¿Podemos pitar con pasteles? Pues me usen todos los pasteles que quieran. Mientras no se los tráguete, papi. No, muchachos, no es gracioso. Me arden los ojos. ¡No! ¡Cierra la ventana! ¡Esos papeles son para la clase de hoy, caramba! ¡Mi esposa! ¡Selphie! ¡Adiós! ¡Adiós!